Yo pensaba que podía ser media directa incluso o réplica Quiero que me cuentes cuál ha sido tu experiencia Y cómo has vivido tú desde dentro, desde el escenario Esa experiencia como es Red Bull ¿Qué creo que me queda por mejorar? Pues yo de verdad que siempre había como soñado de alguna manera En poder llegar a una regional de Red Bull De hecho cuando cambió mi chip totalmente este año Que creo que fue cuando he pegado ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? Vale ¿Sigues siendo fan de la L.C.? Jamás me haría el pedo de Marquita Iban a hacer una batalla de bote De 5.000 pavos, de un 2 contra 2 Otra cosa que te rima la vida La pregunta va por ahí ¿Y te voy a empezar a rimar con lo que rima en casa de Aladín? No Top 5 de Andalucía Hermano Nacional de Red Bull O contra Chuty O contra Gacir Uno de los dos Creo que yo ahí sacaría mi 100% O sea, mi 100% sería contra Jocko Y sería un batete Yo creo Vale, siguiendo por esta rama de FMS y tal Hace poco FMS anunció de que dentro de poco Si no me equivoco El 2 de Julio Iban a hacer una batalla de bote De 5.000 pavos De un 2 contra 2 Otra cosa que te rima la vida 5.000 pavos Entonces, cuidado La pregunta va por ahí Dado que la entrevista esta Se subirá el domingo seguramente Que ya se hayan visto las parejas y demás Esto es una exclusiva Pero realmente no es una exclusiva Porque sabías Pero se puede decir ya cuál es tu pareja Y cómo ves Eso sí es una exclusiva Bueno, claro Eso sí es una exclusiva Aquí es una exclusiva Porque aún no se sabe Claro Pero cuando se suba No va a ser una exclusiva No está 100% con... Bueno, sí está hablado Está hablado y es lo más seguro Ah, y también Cómo ves Esa iniciativa parte de FMS De tener la batalla bote 2 para 2 Me parece súper guapa Me parece muy guapa O sea, yo lo vi y dije Muy guay, tío O sea, sobre todo lo de que Los chavales de FMS Se puedan coger chavales de Lander Y que además se puedan apuntar Chavales de Lander Por su cuenta, por prueba Es que es eso, tío Y salen 4 seleccionados por prueba 4 por público, ¿sabes? Me gusta mucho Cómo le han hecho eso Y sobre todo la idea De, hostia Una dupla así A nivel nacional grande Con 5.000 euros de bote Es que es muy goloso, tío Esa batalla va a ser muy goloso Sí, sí, sí Muy chulo Además, si lo organiza FMS Nos da el triple de visibilidad A todos los chavales, ¿sabes? Y eso está muy bien ¿Y tu pareja? ¿Con quién voy? A ver ¿Con quién vas? No sé, no sé si se puede decir Bueno, es que yo Claro, cuando subas esto Yo creo que ya A ver Mira, si tú me dices A ver, es alguien muy diferente a mí, ¿vale? No anda de FMS A ver, si tú me dices El sábado, yo, pero Que no se puede decir Pues aparte, mete un pitillo ¿Vale? Hacemos eso Si no se puede decir tu pareja O no está confirmado Mete un pitillo Pero si no, se dice en cámara Se me puede leer los labios Pero da igual ¿Te pongo también los descensores? Vale Chavales, le ponemos todo A ver, necesitas niños Es muy diferente Yo creo que O sea, nos llevamos muy bien, obviamente Yo creo que nos complementamos mucho Bueno, es Reuto ¿Reuto? Pues está muy chula, tío Es que nos complementamos, bro ¿Sabes? Yo creo que esa fusión de Tenemos estilos totalmente distintos Pero nuestra forma de concebir el Fride Ser lo más espontáneo posible Lo tenemos los dos, ¿sabes? Esto puede estar chulo, tío Esto salió ayer En plan, me refiero Esto lo hablasteis ayer En la No, no Esto ya lo estábamos hablando Por lo de antes Esto estábamos hablándolo por WhatsApp Antes Y Y ayer después de nuestra batalla Y todo eso Lo confirmaste y ya, ¿no? Ya dijimos Ya dijimos, bro Que esto, bueno Ni falta cazablan O sea, en plan Lo tenemos Es que igual Yo sé Pasa algo Yo sé Pero bueno No más seguro Vaya con él Si es que tampoco Lo tenemos 100% confirmado Escrito y decir Bro, mil por mil Pero vamos que sí Que va a ser así Va a ser así seguramente Y tenemos mucha ganas los dos Pues chavales Echad un ojo Que lo veréis por allí Participando Y cuidadito Y obviamente Estaremos por ahí Documentando esta batalla Que no puede faltar un blog ¿No? Esta batalla Eso es, que es guapo Ahí está Uff Buena lista seguro, eh Hombre, 100% Los top, top de España Y los top de los parques Y sobre todo Es una lista Que a lo mejor Alguna pareja que otra Sorprenda, ¿no? Cuidado eso, eh Cuidado eso Típicos dos chavales Típicos lightos y calma, bro Se presentan juntos, bro Esta gente no conoce al lighto Empieza el lighto Y pide el calma vacilar Vale, pues chavales Siguiente pregunta Esta realmente es la penúltima pregunta Y es una pregunta Que he metido La cual ha sido De las preguntas Estas que hago yo Al público De que te preguntan Y tal Vale Que ha generado mucha curiosidad Que es ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? Vale Yo es lo que os he dicho Hay mucha gente, tío Que me ha preguntado El mount como entrena Pregúntale cuál es su rutina A la hora de plantear la batalla Qué es lo que hace Qué formatos entrena Cómo lo hace de cara Una batalla importante Para así decirlo ¿Sabes? Se repara Es precisamente lo que he explicado antes Yo formato y todas esas cosas No hago de habitual Casi nunca O sea, a ver Para mí entrenar es No sé, igual suena un poco típico Pero bueno Para mí entrenar es Tener que hacer algo ya Que yo esté haciendo Concretamente Para mejorar En el aspecto de las batallas Tío, para mí por ejemplo No me suelo ver Todas las batallas que hago Y todo eso Pero a lo mejor En las que O sea, yo me veo En las que tengo curiosidad O porque creo que lo he hecho muy bien O porque he perdido Y creo que podría haber dado más O que he fallado algo Que quiero saber qué es ¿Sabes? Sí Entonces, a lo mejor me veo esa batalla La analizo un poco internamente En plan Como más introspectivo Para mí De decir Tío, he fallado esto Tengo que mejorar esto Y eso es principalmente Lo que suelo hacer Y luego de rutina De formato y todo eso Como digo No suelo hacer casi nunca A no ser que tenga Un elemento importante y eso Y pues me vea Falto de agilidad mental O algo de eso Básicamente lo que te da Entre la palabra Es agilidad mental Agilidad mental Y procesos mentales Que te quedas en blanco Estímulos Menos Efectivamente Pero no memorizas Quiero decir No memorizas O sea, no hay formato de Generar palabra Que te salga alfombra Y yo te hablo Hermano, soy Aladín Porque no sé qué No sé cuánto Y luego Me hable alguien En una batalla De la alfombra Y te voy a empezar a rimar Con lo que rima En casa de Aladín No En plan Porque si tú me rimas En una batalla de la alfombra Es porque lo estás diciendo por algo Entonces en una batalla Sobre todo Ya me intento centrar En el argumento Y eso también O sea, lo del argumento Es como lo que entreno Viendo mis propias batallas Diciendo Diciendo Creo que esto Lo podría haber enfocado así Es sobre todo Cómo enfocar la batalla Que me estoy alargando mucho Un resumen Sí, sí, sí Mejor o mal Cómo enfocarla Y sobre todo Que cuáles son las mejores salidas Según Bueno, es que eso Lo he planteado durante la batalla Que también es otra pregunta Que has dicho Que te he planteado Sí, sí, exacto Pero yo qué sé Eso durante la propia batalla O segundos antes A lo mejor digo Digo, me ha tocado un rival De este tipo Y, hostia A lo mejor me va a tirar Muchas, muchas métricas Me conviene meterme En su juego Efectivamente Porque hay días Que estoy inspirado Y me salen unas estructuras Estos guapas Pero hay días Que estoy muy de frases contundentes Y digo, hermano Pues le voy a responder argumentalmente O le voy a seguir la métrica Y voy a meter contenido al final ¿Sabes? Como para igualar lo suyo O un poquito peor Pero mejorar el contenido ¿Sabes? Sí, sí Yo qué sé Depende mucho, chavales Pero no llevo una rutina planteada Sobre todo porque estudio Entonces Estoy todavía estudiando Para todo Efectivamente Estudio El conservatorio Bueno, ya he terminado Bachillerato, conservatorio Y de todo Ya me queda selectividad Nomás, dos semanas Que por cierto Esto será después de selectividad Pero bueno Esto saldrá después de selectividad Después de selectividad Porque ya me quedan dos semanas Tío ¿Cuándo salí? ¿Aún? ¿Te ha quedado De la selectividad? Yo que yo terminé ayer Bachillerato Bueno, antes de ayer Te cagas Que yo el terminante de ayer Resumen de mates, tío Te cagas Al carajo Ni calor por mucho Chavales, los comentarios Apoyo a Mound Para selectividad, eh Suerte, Mound La verdadera nacional, eh Esa es la batalla Antes de las batallas Ahí es donde se definen las promesas Esa es el Aquí es el clip de Jesús Pero la verdadera batalla Ha sido la ritual, hermano Hermano, la ritual Es la verdadera batalla Después de las batallas La ritual La batalla Después de las batallas Es antes Es la selectividad La batalla Antes de las batallas Que no tengo una rutina Ni nada Pero es sobre todo Mirar siempre Como puedo mejorar Y enfocar batallas Y tío Disfrutar las batallas Y salir Y hacer Cada vez mejor Porque sobre todo Se entrena yendo a batallas Claro Tú no vas a mejorar En tu casa Haciendo mil conceptos Y todo eso Si llega una batalla Te empieza a remar Un tío en maceta Y aunque te diga algo De que te parece una maceta Porque no sé qué Tú le dices No, porque no sé qué No, porque soy una maceta Y le empiezas En vez de dar el argumento Le responde a lo de la maceta Dice, bro Que no sirve de nada eso O sea, ¿sabes? Una vez asimila eso Ya, pues Bajo mi punto de vista Sí, sí Y lo que a mí me funciona Y lo que a mí me gusta Vale, vale Pues ya sabéis, chavales Cada uno al mundo O sea, la has preguntado Tela esta pregunta Vale, pues chavales La última pregunta De la primera sección De las tres que hay Que son preguntas normales Que esta nunca puede faltar Se la hago todo el mundo Igual que las primeras Que es Top 3 de infravalorados En Cádiz Y top 3 de sobrevalorados Aquí siempre se la hago Como siempre digo En la provincia de entrevistados En su caso que es Cádiz Digamos Así que Vale, es la pregunta Top 3 infravalorados Infravalorados Yo voy a poner infravalorados Porque sobrevalorados No se me ocurre gran cosa La verdad Infravalorados Te voy a decir Cimen Vale Cimen creo que Tiene una proyección brutal Es agresivo Está loco En plan Como persona Está loquísimo Es el puto loco Como chaval Pero está todo loco Pero luego estoy ingenioso Y no, es muy bueno Muy bueno Pajarito Pajarito Vale Pajarito en plan Muy bueno, tío O sea Creo que se le valora poco, tío Y el chaval es muy bueno, tío Es muy bueno O sea Es muy free, ¿sabes? Es muy free Contundente Va al hueso Metriqueando O sea No una métrica súper No hace métrica vacía, tío Ya, ya, ya Y ¿Quién más te puedo decir, tío? Alguien que creo que tendría que ganar más O que tendría que valorarle Valorarle más De lo que quizás le valoran O que no le tienen mucho en cuenta Fake me, yo creo, tío Fake me Hay veces que me parece que hace unos batallones brutales A nivel conceptual Increíble En plan Como mete Muchas veces me gusta cuando mete mucho doble punch Muy conceptual Con unos dobles sentidos muy buenos Muy bien hechos Y... Hombre, últimamente sí ha ganado algún torneito De la Dragones Y ha llegado a la final de la Assassin's Creed De otro día Contra el Afe, ¿verdad? Contra el Afe Es verdad, verdad Pero... Pero no gana, creo, tanto como debería Vale, vale, vale Y luego top 3 de sobrevalorados Aunque como tú has dicho Si ahora mismo no ves a ninguno Porque como siempre digo Todo va por épocas Y por rachas Actualmente quizás tú no ves ninguno Es que en Cádiz Y literalmente en Cádiz Es un ambiente Te lo juro Es un ambiente tan cercano entre todos Que nos ponemos todos a la misma altura Claro Te digo 3, tío A ver Y ya sabes que 3 estoy así A ver, ¿quiénes son? Los que te digo karma, tío Lighto, Carmelo Sobrevalorado Sí, sí, sí Tú me dices Si lo tienes o de esto Lo puedes decir siempre Lighto, Moons y yo Bien encajado Con la anterior entrevista Cuidado Bien encajado Literal Vale, chavales Pues hasta aquí La primera sesión de las 3 Que es de preguntas normales Y comenzamos con la siguiente Que es Preguntas cortas O preguntas chorras Aquí entran en función un poco Tus colegas Tu entras más cercana y tal Vale Esta siempre me gusta Aunque yo no entienda las preguntas Me gusta hacerlas de vez en cuando Para Para saber un poco tu reacción No a eso, ¿vale? Esta realmente es una pregunta corta, ¿vale? ¿Qué es? Una final soñada Contra quién Y en qué evento Y por qué Uy, hombre Red Bull Nacional Salía al evento Claramente Contra quién Es muy complicado, tío Sobre todo que es el presidente, ¿no? Pero contra Chuty Vale ¿Contra Chuty? Sí Contra Chuty Al cabo es algo perfecto para ti Sería en plan Nacional de Red Bull O contra Chuty O contra Gazir Uno o dos, ¿vale? Contra Chuty o contra Gazir Sí Vale Hostias, que te cagas Es que yo creo que Gazir Es que te cagas En plan El personaje de Gazir actual Contra el mío actual En plan Y yo Gazir es mejor que yo Obviamente Seguramente me ganaría Seguramente 100% Todo esto 100% Pero lo que es el argumento Tío, no sé En plan Yo creo que contra Chuty Que molaría Molaría verlo Yo podría Yo creo que yo ahí sacaría mi 100% O sea, mi 100% sería contra ellos dos Y sería un bad Yo creo Que me ganarían Sí Pues chavales Organizar algo así, ¿no? ¿O qué? Pedimos a los organizadores de España Realizar una exhibición de estos A ver Una final soñada posible este año De por la lista Red Bull Nacional Final contra Jesús de C Vale Hostias Eso sería precioso No, no, sería increíble En plan Contra mi Jesús la final, tío Que se clasifique de la última Eso sería espectacular Buah Pues chavales, tiene un futuro ¿Y por qué? ¿Se ve esta final? Oye, está claro, está claro Claro, está claro Tampoco he explicado mucho más Eso es Vale, vale Top 5 de Andalucía Hermano ¿Hay que meter gente de FMS y todo eso? No, en verdad no Gente de FMS aparte Vale, te voy a poner Sí, gente de FMS Es que no, en verdad no Es que si no se completa Por favor Sin gente de FMS Claro Te voy a meter primero Jesús No me voy a incluir, ¿vale? Vale Este o no Que la verdad que ni me hago la estructura mental Sin incluirte, sin incluirte Venga Eso, el primero Te metería segundo Hostia, es que esta lo tengo que pensar, eh Te voy a decir NQP a lo mejor, tío Es que en los chavales de Málaga hay muchos, tío Te metería también por ahí Al Dagger a lo mejor Por ahí O al Escape Alguno de estos Es que el 4T en sus buenos tiempos También te lo habría metido, tío 4T Ahora mismo yo te pongo siempre al 4T, eh O sea, no Están prendes con estabilizar Sí Pero en sus tiempos eran una bestia, eh Total, totalmente Bueno, y el Santi, claro Tanto, tanto por Andalucía En general Algunos de esos te los metería ahí En ese top 5, ¿sabes? Vale Siguiente ¿Te pica algo? Los cocos ¿Vale? Me pican los cocos ¿Por qué siempre pierdes el tren Antes de ir a las batallas? Eh, y por qué además pasa Y por qué me has preguntado eso Sí, sí, sí Sí, sí Pues, ¿por qué no? Porque salgo de casa 25 minutos antes De que salga el tren Y mi casa está a media hora Vale, literal Y es que era más así Ya he perdido 4 o 3 importantes En las batallas Vale ¿Sigues siendo fan de la L.C.? Jamás me haría el pelado de Marquita Pero esta Esta es una foto cariñosa, tío Eso es una foto De señal a cámara, tío Vamos a ver, chavales El perfil de Twitter Es la típica foto Que te pones arriba, tío Una foto Con el Jesús Y con el Malcom Cuando yo tenía 15 años Esto es una foto bonita, tío Esta foto me la podría hacer ahora también Ahí está, ahí está Ya ves tú, ¿eh? Ya ves tú, ¿eh? Los seguidores como tú dirías Como dirías antes y ahora 113 seguidores tenía, tío 113 seguidores, ¿eh? Aro, y es que se gesturaliza el marco Que cago Aro, por lo de Fuerzo Aro, pero ese Cuando me hiciste Twitter recién, tío Ya ves, ya ves Y la última pregunta de esta sesión es Mejor fiesta en Logrosán Buah, tío Las de agosto, tío Las fiestas de agosto en Logrosán, chavales Logrosán Pueblo de Extremadura, Cáceres Fue votado el segundo pueblo más bonito de Extremadura Te lo juro, ¿eh? El pueblo de mi padre Tenéis que ir el fin del 14 de agosto para las fiestas Ahí está Ahí lo vemos Espectacular, las mejores fiestas del mundo Vale, y comenzamos con la última sesión De palabras Yo te digo palabras Y tú me dices lo que no se ocurra ¿Vale? Red Bull Toro FMS Liga Ranking Ascenso Me pica los cocos Jómer Force Ceja Checking Retraso Mon Montaña Y Manuel José Hasta aquí, mon La viejísima Una entrevista por el canal Yo lo doy bien, ¿no? Me he hecho un buen retiro Y aparecían 50 vlogs seguidos Ya tocamos una entrevista Coñazo Parece que todas las gafas mías en la portada Reflejando Que tienes que meterle media hora de dip Para que las gafas no te hagan sobra Por favor Así que chavales Ya sinceramente Las 3 y 5 de la tarde Tenemos el vuelo en una hora Así que contamos ya la entrevista Y nos vemos en Sevilla Nos vemos Hasta luego Adiós